Avanzamos con más información porque Bucaramanga y varios municipios de Santander vivieron fuertes lluvias en las últimas horas. Por eso hay territorios en riesgo de deslizamiento. La pregunta que se hacen varios ciudadanos es si continuarán las condiciones climáticas. Por eso en Oriente Noticias hablamos con el director de gestión del riesgo de desastres para que nos aclare este tema. Fuertes precipitaciones se enfrentó ayer la capital santandereana. Los organismos de gestión del riesgo de desastres están en alistamiento y monitoreo permanente. Durante las últimas horas se han registrado precipitaciones, en muchos casos acompañados de tormentas eléctricas, especialmente en el centro del departamento, área metropolitana, algunos municipios o zonas de la provincia de Guarantina. A la fecha no tenemos reportes de afectaciones ni de vidas ni de enceres por parte de los consejos municipales de gestión de riesgos. Se han registrado caída de árboles en algunos sectores de Florida Blanca, colapso de alcanterellado en el sector de Chimitá, Anillo Vial. Las razones del cambio del patrón climático natural, según el IDEAM, son el fenómeno del Niño, además de otros eventos que tienen lugar en la costa caribe colombiana. Bueno, tenemos un sistema de tormentas que se están presentando tanto en el Caribe colombiano como en algunos sectores del lago de Maracaibo, que de una u otra forma impactan el clima que tenemos tanto en la región andina como en el departamento de Santander. Se esperan para las próximas horas precipitaciones, sin embargo, IDEAM ha mantenido el fenómeno del Niño, la temporada de menos lluvias para Santander. Y en otras regiones del departamento, alejado de la zona centro, se siguen presentando temperaturas altas y una temporada de menos lluvias. Las autoridades alertaron riesgos de deslizamiento en los municipios de Aguada, Guacamayo, Guadalupe, La Paz, San Benito y Suaita. En la medida en que se sigan presentando lluvias fuertes, lo importante es evitar ubicarnos en zonas de alto riesgo, en zonas de heladeras, evitar conducir en horas de la noche cuando esté lloviendo, por riesgo a caída de rocas, especial cuidado con los niños, especial cuidado con los adultos mayores y con las mascotas. Se prevé que en los próximos días continúen las fuertes lluvias en el departamento. Tratamiento 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 Tratamiento